Las instalaciones del Polideportivo Municipal de nuestro municipio acogieron en la tarde-noche de ayer los primeros encuentros de una nueva edición de la Liga Local de este deporte. A las 8 de la tarde, los balones volvieron a rodar en las pistas. Daba comienzo así esta esperada competición de Fugosala. La jornada inaugural de la Liga tuvo como protagonistas a los conjuntos del Grupo Lunes. De entre los resultados de esta primera fecha, resaltan las goleadas por 5 goles a 1 del que trabajito Fugosala a los Mosqueperros y por 6 goles a 3 de los Varetas al Tropa del Empuje. En este grupo a priori destaca el Yesterday. El conjunto palaciego descansó esta semana debido a que su rival, el Elefante y la Hormiguita, se ha retirado finalmente de la competición. Este grupo lunes está conformado por 17 equipos después de esta marcha. Los conjuntos que integran a este grupo disputarán siempre sus partidos este día de la semana. Y es que cabe recordar que para esta edición se ha cambiado el formato. Habrá únicamente dos grupos en la fase regular que jugarán los lunes y los jueves respectivamente. Así será este próximo jueves cuando vuelva la competición.